El Teniente de Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana, David Ramos, ha presidido una reunión de coordinación de cara al simulacro de respuesta que ha organizado emergencias 112 Andalucía para el área de la Bahía el próximo lunes 23. Al encuentro también asistieron los delegados de Bahía, Mónica Córdoba, Protección Civil y Medio Ambiente, Juan Serván y Urbanismo e Industria, Alfonso Valdivia, así como técnicos de la Policía Local, de los departamentos citados los coordinadores del 112 y responsables de las empresas Argisa y Valoriza. Al término de la reunión, David Ramos explicó que cada año se realizan en Andalucía unos grandes simulacros de emergencia, tanto por catástrofes naturales como provocadas por el ser humano. Ramos indicó que este año se ha elegido el municipio, concretamente la zona de la Bahía, para llevar a cabo este simulacro, que se centrará en contingencias debidas a contaminación industrial, así como un incendio forestal. Lo primero de todo que recalcó el Edil es llamar a la calma a la población, porque se trata de un simulacro, aunque es verdad que se van a movilizar tantos recursos que podría causar alarma a las personas que no estén informadas. Para evitarlo, desde el Ayuntamiento se hará un esfuerzo para avisar con tiempo a las vecinas y vecinos, principalmente a los que se verán más implicados en esta actividad, los habitantes de las barriadas de Guadarranque y Puente Mayorga.